¿Qué tal subterroqueros? Ocho de la noche en punto, como ya es costumbre, y nada, edición ochenta de las conversas rockeras, qué bestia, cómo pasa el tiempo, este, y nada, estamos en un día de celebraciones, ahora, aparte de nosotros, que ya no vamos por los once años, hoy día voy a tener el gusto de conversar con César Medina, una de las cabezas, pues, de el programa Mixtura, esos caballitos de de pelea que hay acá en el país, de esos pocos que luchan por divulgar la escena, la escena sobre todo rock local, a su manera, todo por su cuenta, y nada, este, aplaudible, porque están cumpliendo quince años, quince años dándole y dándole y dándole, este, primero con un programa de radio, y luego difundiendo a través de edición de discos, conciertos, no sé qué más, pero es, son quince años de de intensa actividad que hay que felicitar, y y nada, ya en unos momentos vamos a estar conversando con César, que nos va a contar un poco, pues, como como los orígenes, cómo surgió esta idea, cómo se han ido desarrollando, y sobre todo, la juergaza que se viene mañana y pasado, con dos conciertazos gratis, gratis, ¿ah? Así que no, no hay excusa para que no te, no tengo plata, con muy buenas bandas, que nada, mejor que César nos lo, nos lo, nos lo cuente, ay, 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 ya está el primer saludo. Boris Arman, ¿qué tal Boris, mi hermano? Te extrañamos el jueves pasado, pero ya, pues, te estaremos viendo para celebrar los veinticinco años de los Arman, una de las bandas invitadas, pero nada, pues, ya, ya estamos aquí con César Medina, ¿qué tal, mi hermano? ¿Qué tal, Jorge, cómo estás? Este, un gusto volverte a ver, y también saludar a todos los, la gente que está conectada a esta entrevista, ¿no? Este, bueno, agradecerte por el tiempo, ¿no? Por brindarnos también esta, esta entrevista, para hablar un poco sobre lo que ha sido Mixtura en estos quince años. Sí, pues, ¿no? Oye, qué, 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 qué trayectoria, y sobre todo, este, creo que interrumpida, ¿no? Ahí vamos haciendo un poco de historia, y de ahí ya cerramos con el, con el plato fuerte, ¿no? Este, oye, ¿cómo se, cómo se te ocurrió, o, 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 o el proyecto surgió entre, entre Jorge y tú desde el inicio? ¿Cómo, cómo, cómo sale esta idea de tener un programa de radio? Ya, mire, este, Mixtura tiene dos etapas, ¿no? La primera etapa va desde el 2001 al 2003. Nosotros habíamos acabado la universidad, presentamos un proyecto para un programa de radio, ¿por qué? Porque nosotros queríamos escuchar música que nos gustaba, y que no escuchábamos en una emisora, ¿no? Entonces, este, salimos en una radio del cono este de Huaycán, este, un programa tuvimos ahí, tuvimos dos temporadas, y después nos llamaron a Radio Cadena, justo cuando Esquizofrenia salió del aire, y nos dieron seis meses en Radio Cadena. Entonces, de Huaycán pasamos a Miraflores. Esa parte, esa primera parte del proyecto, que fue en Radio de Señal Abierta, terminó, pues, este, en 2003, ¿no? Por motivos laborales, básicamente, porque en ese tiempo éramos Isela, que vivía en La Perla, Luis, que vivía en La Molina, y yo, César, que en ese momento vivía en El Agustino. Jorge era un amigo de la universidad, que ya nos conocíamos años, y que él iba siempre, varias veces, al programa como invitado, ¿no? Porque en ese tiempo él leía algo, unos poemas que él escribía, ¿no? Entonces, preparaba permanentemente con nosotros. En el año 2009 yo había llevado unos cursos de post-cap, de streaming, entonces, siempre me quedé con las ganas de continuar el proyecto, ¿no? Entonces me reuní con Luis, que era también un fundador de Mixtura, y éramos dos y hablamos quién podría más entrar, porque queríamos hacer tres personas, ¿no? Y los dos dijimos Jorge, ¿no? Porque era nuestro amigo, ¿no? Y así comenzamos el 25 de febrero del 2009, sale la primera edición de esta segunda etapa, ¿no? ¿Qué es la que yo cuento? No estoy contando desde el 2001 hasta acá, porque si no serían 23 años, ¿no? Pero como dejamos de salir, creo que esa etapa terminó, y solo cuento desde el 2009 hacia adelante, ¿no? Han pasado ya 744 ediciones, el sábado ponemos las 745, pasaron muchas cosas, 15 largos años, y bueno, Luis estuvo un año con nosotros, ahí también por motivos laborales tuvo que dejar el programa, y nos quedamos Jorge y yo, y decidimos, creo que de manera concordada, ya no tendrían a otra persona, solo seguir los dos nada más, ¿no? Dividimos el espacio, y los dos seguimos para adelante hasta la fecha, ¿no? ¿Cuál fue la primera estructura del programa? ¿Netamente musical o ustedes participaban, hablaban, o siempre ha sido un programa musical? No, mira, en Huaycán, cuando salimos, el programa era más de tipo magazine, porque nosotros queríamos hacer un magazine, ¿no? Entonces, este, hacíamos temas, este, sociales, teníamos invitados allá en la radio, pero de distinto índole, ¿no? Por ejemplo, había madres de los comedores populares, de los bases de leche, echando pan, porque poníamos pan así siempre de fondo. También había un grupo de reinserción de pandilleros allá en Huaycán, y también íbamos a buscarlos y los invitábamos, y hablábamos sobre el proyecto de reciclaje que tenían, ¿no? Entonces, era una cosa bien interesante, en realidad, ¿no? Este, porque teníamos más espacio para salir, salíamos, este, dos veces a la semana, y en Cadena también teníamos, así, para entrevistas, había gente haciendo cola para entrevistas, ¿no? Lo que en Huaycán te costaba llevar una banda desde, desde Lima hacia Huaycán, porque eras lejos, este, en Miraflores, en Cadena había cinco o seis bandas por programa, ¿no? Que esperaban, y alguna no podía entrar por tiempo. Claro, claro. Entonces, este, pero hicimos incluso un par de acústicos, había en, en, en Huaycán hicimos un par de acústicos también. Sí, lo que me está diciendo acá Boris Arman, dice, hacían acústicos, pone. Sí, sí, tocó, tocó ilusión marchita en acústico, tocó también tres aligres en acústico, sí, sí, ya. Este, fueron varias, varias bandas por allá, ¿no? Pero era esa mezcla, ¿no? De, de, de ver el tema social que siempre nos ha interesado. Que bueno, es consecuente con la música pan que siempre han difundido, ¿no? Sí, 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 totalmente, totalmente. La música, ¿no? Sino expandir el... Nosotros, este, nosotros pensamos que es eso, ¿no? Que la música no es solo diversión. La música sirve para hacerte pensar, ¿no? Claro. Tratamos de poner, este, generalmente bandas que tengan una letra con contenido social, que tengan, este, algo que te, no solo que te diviertas, sino que también te ayude algo, ¿no? Este, bandas también que sean consecuentes, ¿no? Sino que también, por ejemplo, en la segunda etapa, hacíamos entrevistas, todo, pero ya era más, más, más corte cultural, ¿no? O sea, digamos, poesía, escritores, pintores, etc., ¿no? Pero a raíz de la pandemia, nosotros ya dejamos de hacer entrevistas. Y básicamente fue porque, bueno, uno, uno que ya no se podía salir a las calles, tener contacto con la gente, podríamos hacerlo online, pero lo que pasa es que nos comenzamos a llegar tanta cantidad de, de, de bandas, de canciones, que era, este, si hacemos entrevistas, perdíamos, no sé, unos 15, 20 minutos por, por, por entrevista, y entonces dejábamos muchas canciones en, 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 en el tintero, como se dice, ¿no? Entonces, eh, hablamos con Jorge, los dos, y dijimos, es que hay que poner canciones, hay que presentar, por más que ya dejemos de hablar, porque ya no podemos debatir, ¿no? O sea, pero queremos difundir, entonces dijimos, ya, sacrificemos esto, pero defendamos, no sé, hagamos 15, 20 bandas por edición, y estamos bien, ¿no? Y así hemos, hemos continuado. Claro, no, y los vacanjes, este, bueno, justo en la pandemia salieron varias secuencias, varios programas, bueno, como este, ¿no? Por ejemplo, como las conversas rockeras, entonces, se van cubriendo diversos espacios, ¿no? Entonces, ustedes tienen el musical, con muchas, este, temas nuevos, difundiendo ya no solo el rock peruano, sino de, de Latinoamérica, entonces, ese es un gran aporte también. Claro, incluso Jorge, también en pandemia, él comenzó a hacer entrevistas cada semana a través del Instagram, ¿no? O sea, hacía entrevistas, este, había muchas bandas, como tú mencionas ahora, las bandas extranjeras, creo que, la, no sé, digamos que el 70% de la gente que escribe es del extranjero, ¿no? Tanto público como bandas, ¿no? Nos escriben mucho, mucho, mucho de bandas extranjeros. Quizás también es por eso que en un momento llegamos a tener cuatro programas, este, online que nos retransmitían que eran de España, ¿no? Entonces, este, había una, una abundancia, era de, de, de radio, ¿no? Entonces, este, nosotros tratamos en cada edición, digamos que hay un 60 de bandas peruanas y un 40 de extranjeras, ¿no? Es más o menos para, para priorizar la banda nacional. Pero si nos guiamos por la, por la, la, el, el, el feedback que tenemos con la gente, hay mucho más contacto con el extranjero, ¿no? Entonces, hay, hay mucha, mucha cantidad, ¿no? Y, bueno, tienen otra manera de trabajar, como que son bastante pilas para lo que, lo que te dicen, para lo que te mandan, ¿no? Bien, bastante profesionales, ¿no? Este, igual, de hecho, de eso también nosotros aprendemos bastante, ¿no? Este, con la, con la gente que hablábamos, con los medios también que hablábamos, ¿no? Entonces, este, uno tiene que aprender diariamente, ¿no? Entonces, este, aprovechamos ese, ese tránsito, ¿no? Oye, y la, y la idea de mixtura, este, salió, digamos, como algo alterno a sus, a sus, digamos, chambas oficiales, o es un, es un medio que les permite a ustedes, este, generar ingresos, tratar de, de hacerlo algo, digamos, profesional, ¿no? ¿No? Por decir una palabra. En realidad, en realidad, este, aspiramos a eso, ¿no? Este, sin, sin cambiar nuestra forma de, 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 de ser, de manifestarnos, ¿no? Quizás ahora no se puede hacer de esa manera todavía, pero nosotros, este, tenemos más cosas para aplicar a mixtura, ¿no? Y creo que en este año y en el siguiente vamos a ir, este, implementando más, este, aristas, digamos, para, para, para hacer un programa sustentable, ¿no? Para, para, no solo para nosotros, sino para las cosas que venimos haciendo, ¿no? Como para conciertos, varias cosas, ¿no? Giras, ¿no? Entonces, este, eso, ese es el proyecto de, bueno, a largo plazo, ¿no? Este, esperamos hacerlo realidad, ¿no? Nació, como te decía, como, como una especie de, de necesidad de nosotros por escuchar cosas que no, que no, 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 no nos daban a nadie, pero de ahí fue escalando más cosas, ¿no? Fomos, fuimos haciendo, incluso te cuento que, ¿cómo no hace el nombre mixtura, no? Nosotros, en el, cuando estábamos en la universidad, en el 98, 99, sacamos un fanzine que se llamó Fusión. Entonces, era Fusión, Arte y Cultura. Y yo tenía la última página, que era como que pinceladas de cosas, ¿no? De, de, de muestras de libro, presentaciones, de, de, de obras de teatro, de conciertos. Entonces, ¿qué nombre le pongo a esto, no? Porque son varias cosas. Y dije, bueno, yo voy a ponerle mixtura, ¿no? Este, y, y salió así mixtura, y se creó. Y eso fue incluso antes de la feria de comida, ¿no? Porque nosotros hicimos antes. Sí, bro, Gastón, Gastón, Gastón te quitó el nombre. Sí, le cambió la letra nomás, le puse S y nosotros somos con X. Y desde ahí, cuando ya, este, tuvimos el proyecto hecho realidad, para ponerle la radio, este, el nombre fue mixtura, ¿no? Porque encajaba bien en lo que estábamos haciendo, creo que hasta ahora, ¿no? Este, y así, pues, estamos, este, estamos contentos con eso, ¿no? Sí, cierto, ¿no? Y queremos hacer más cosas. No, y sí se acomoda más porque, claro, creo que inicialmente comenzaste con mucho más punk que otros géneros, ¿no? Pero ahora abarca cada vez más, ¿no? Este, de lo que es el rock independiente. Entonces, ahora sí es una verdadera mixtura. Sí, si te das cuenta, ahí, este, cada vez, este, los géneros van entrando, entrando, metiéndose poco a poco. Este, y nosotros también respondemos a, a la necesidad de las bandas, ¿no? Entonces, este, tratamos de, 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 de difundirlos, ¿no? Quizás no tienen espacio en otros lugares y, y los metemos. Entonces, vemos una marcada también ascendencia a otro género, o sea, ¿no? Y está bien, o sea, este, por ejemplo, si yo hago un programa que me guste a mí, podría ser un programa pan hardcore, ¿no? Pero, trato de, de que no solo me gustan, el programa me gusta como se hace, pero la música, eh, quiero que le guste a más gente, ¿no? Entonces, este, sin, sin, sin cambiar mi, este, mi idea de, de no comercial, ¿no? Algo así. Pero bueno, ahí, ahí tenemos varias, varias, este, columnas para entrar ahí. Sí, pues, de todas maneras hay que abrirse. Igual me pasó a mí, ¿no? Porque yo, digamos que solito me puse techo a llamarme subterrock, ¿no? Pero, ahora también un poco ya jugando con las palabras se presta a más de, de, porque subte ya, lo underground, a mí, por ejemplo, me comenzaron, me comenzaron a contactar conmigo muchas bandas de metal, de metal extremo, de grindcore, entonces, que no tienen dónde moverse. Entonces, igual, está en un circuito, digamos, subterráneo, underground, entonces, hay que, hay que apoyar, hay que apoyar. Entonces, también un poquito yo me iba abriendo, este, que es la idea, somos difusores, pues, de las propuestas, que no tienen dónde. Claro, incluso la música es muy interesante, ¿no? Tiene, tiene muchas variantes, ¿no? Y, este, te puede sorprender con, con, con varias cosas que puedes encontrar en el camino, ¿no? Este, no, si, si te dejan guiar solo por un género, quizás, este, te está dejando pasar más, más opciones para, para escuchar, ¿no? Este, bueno, a mí también, bueno, me gusta el trabajo que hace, ¿no? Porque ya hace varios años que nos conocemos y, este, siempre, pues, todos los, todos los, por ejemplo, los discos que hemos sacado, te los hemos dado para que, para que los tengas, para que los enseñes, ¿no? Incluso cuando cualquier banda extranjera me pide algún medio, este, de contacto, este, el primer medio es, es el tuyo, ¿no? Porque, no, nada, nada. Valoro lo que hacen muchos medios, pero la idea es que, ser constante, ¿no? Entonces, este, tú eres otro medio que es constante, ¿no? Y, y me gusta eso. Entonces, cada vez que vemos menos medios constantes, en realidad, ¿no? Porque hay muchas cosas para, que son un problema para, para continuar, ¿no? Hay muchas piedras en el camino, etcétera, ¿no? Este, hay, hay pocos medios, pero ojalá que, que muchos más se sumen, ¿no? Mientras más seamos, va a ser mejor, en realidad. Cierto. Oye, bueno, inicialmente un programa de radio. ¿Cuándo sale la idea de comenzar a, a, a hacer conciertos y, luego, a producir discos? Ya, mira, este, eh, fue rápido, en realidad, porque nosotros salimos en febrero con la primera edición y ese mismo año, bueno, yo trabajaba en, 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 una empresa que tenía un auditorio grande para 500 personas, entonces, este, bueno, conocen que, la, la inquietud que yo tenía, pues, este, comenzar a ver si nos dan el espacio, siempre peleando contra, ¿no? Son locos, van a destruir, una cosa así, porque eran con butacas y todas esas cosas, ¿no? Este, pero logramos meter, logramos meter un par de veces, este, incluso una banda que tú conoces como Porfiria Argentina vino para nuestro primer, este, festival en el 2009. Ah, mira, ¿quiénes fueron las bandas con las que arrancaste? Eh, en ese festival, bueno, estuvo, a ver, a ver, si me acuerdo, desde el extranjero fue Porfiria, eh, estuvo Tron, ¿no? Que era, este, que ahora, este, el cantante estaba en Argentina, eh, estuvo Catarsis, también la banda de, de, de chicas. De las chicas, ya. Estuvo, este, había una, Filtro, una banda que, que, que era como que hizo un mental y, y una chica tocaba el, el acordeón, era, era bajo esa banda. Piloto, copiloto, también estuvo. Ah, ya. Este, y, y justo para ese concierto, entonces, como, como, estamos con, con todas las pilas, así, armando, y dijimos, este, eh, para sumarle más cosas, porque era, era un, era 500 personas, ¿no? Era meter eso y, nuestra idea era, era meter, llenar, así, como para que nos, a la siguiente también nos den el espacio, ¿no? Dijimos, hay que, hay que hacer un disco, hay que producir un disco y hay que obsequiar, pero, en realidad, y sacamos un compilado con dos canciones de cada banda, ¿no? Ese compilado lo debes tener, porque yo creo que te di todo, este, y sacamos ese, después hicimos un concierto más ahí, que este fue más, un poco más, más intenso en, 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 digamos, en, eh, al ser más fuerte, ¿no? Porque ya estuvo Tres Alilo, estuvo Chaska, que es, este, full metal, ¿no? Claro. Este. Esa banda de Arequipa, ¿no? No, todo, no, claro, claro, la banda de Arequipa, sí. Claro. También fue en el mismo lugar, también, este, volvió Porfiria, porque le gustó la, la, la primera ¿Y cómo así se dio el contacto con Porfiria y, y cómo, o sea, o sea, cómo se animaba a traer una banda de afuera, porque hay que cubrir un montón de cosas, ¿no? Este. Claro, este, mira, por suerte, eh, yo al, este, yo tenía mucho contacto con bandas extranjeras, desde antes de, de la radio, ¿no? Porque yo me, yo era, bueno, soy, ya estoy, ya pasé los 40 años, ¿no? Entonces, este, soy vieja escuela, digamos, yo me, yo me escribía por correo tradicional con, con bandas, con fanzines, ¿no? Ah, qué tal, claro. Me mandaba mucho material, intercambiaba, ¿no? Tengo cartas de ese tiempo de la escrita letra que me mandaban, que yo cuando me escribía, antes siempre te mandaban volantes, ellos, esas cosas, ¿no? Claro. Entonces, desde ahí yo mantenía mucho contacto con bandas antiguas, ¿no? O sea, bandas que ya tienen más de 20 años, 5 años, 30 años, por ahí, ¿no? Y así, este, el nombre fue ahí flotando por varios lugares, ¿no? Y, y en una, cuando lanzamos la primera convocatoria para el concierto, me escribe la gente de Porfiria, que yo no los conocía, entonces comencé a, a escuchar su música, ya tenían dos discos para esa vez, no, tres discos, ¿ya? Entonces, este, bueno, se hizo el contacto, le dije, este, bueno, que no, nosotros no podíamos pagar un pasaje, nos encantaría tener una bandera extranjera, pero no podíamos pagar un pasaje, y ella me dijo, mira, nos explicó cómo era el local, le mostré la foto, dijo, encantado, vamos, y vamos, este, ya, y, y vinieron, ¿no? O sea, vinieron un día, quedamos y en la noche estaban en el aeropuerto, fui a recogerlos, los traje, los dejé, este, y la pasaron genial, ¿no? Este, incluso en ese tiempo el guitarrista, bueno, estaba, estaba como que poseído en este, en escenario, digamos, ¿no? Y a Roby tiró la guitarra y la rompió, ¿no? No. Pero, pero él me dijo, o sea, él me dijo antes, mira, yo me siento muy feliz por todo, como está la gente, ¿no? Porque presentamos toda la gente que estaba, y nos dijo, y voy a romper la guitarra, le dijo, porque me siento, yo le digo, no, la rompió, regálame, la rompió, y la hizo, la tiró y la rompió, la rompió, tal como le dijo, lo hizo, ¿no? Y al año siguiente también volvió a la banda, volvió a la banda, este, hicimos otro concierto, y después volvió una vez más, hicimos uno en Miraflores también, uno en el centro de Lima, este, ya hubo mucho contacto, y desde ahí, más bandas comenzaron a escribir, ¿no? También vino ya para la segunda vez, vino una banda de Chile, se llama Hermitaños Conchequera, y desde ahí han venido muchas bandas ya, ¿no? Hemos tenido bandas de Chile como Ser, Malcarma de Tocopilla, Ceres de Copiapó, Diversión Perdida de Colombia, Anarcotizados de Bolivia, ¿no? Y ahora, este, bueno, ahora viene Niño Calavera, ¿no? Bueno, Antibanda de Uruguay también estuvo el año pasado, ¿no? Entonces, este, y me escriben muchas bandas, ¿no? Hemos hecho incluso conciertos hasta en Cusco con Niño Calavera, este, un año, este, también con Anarcotizados dos veces en Cusco, hemos viajado bastante, bueno, a mí me encanta viajar, ¿no? Y he movido, este, el programa por varios lugares. Entonces, vas a asumir como parte de tu vida, pues, ¿no? Porque sí, conversando con la gente de las bandas, este, claro, esto no solamente se ha quedado en un programa, ¿no? Sino va más allá, giras afuera de nuestro país, este, los discos, porque más o menos, ¿cuántos conciertos habrán hecho en estos 15 años? Debe ser, este, lo que pasa es que, por ejemplo, nosotros, este, comenzamos a organizar giras después. Después de los compilados, que hemos sacado ocho compilados con Mixtura, este, y hemos sacado después, después yo complementé con mi sello, que ya tenía activo antes de Mixtura, este, saqué más compilados con mi sello, que estoy, con lo que estoy trabajando activamente ahora, y comencé a armar giras para, para el extranjero, para provincias y el extranjero. Hemos hecho conciertos en Cusco, que estuvo Niño Calavera, hemos hecho conciertos en Arequipa, en Arequipa fueron dos, por ejemplo, ¿no? Los tres, tres, una vez que fue la Sarman y la Toy, este, y después también hemos estado tocado en Hilo, y de ahí, quisimos ir un poco más lejos, ¿no? Y fuimos hacia Chile, a armar conciertos, hicimos uno con Niño Calavera en Arica, que, bueno, ese concierto fue la primera vez que iba a los Sarman allá, y había, era un concierto para 500 personas en un local mítico allá que se llamaba el Galpón Oscar Quina, que es una especie de, como el Salón Imperial, pero es más grande, ¿no? Algo así, pero era toda la banda punk que se precie, tenía que tocar en el Galpón Oscar Quina, ¿no? Y llegamos a tocar ahí, ¿no? Eran, este, nos pusieron cuarto de seis a los Sarman, y era todo lleno, todo, todo entraba, vendía anticipada, era una locura, ¿no? Y tocamos después de Tretanarco, que es una bandaza también de allá, y así, y nos quedamos con ese gusto de tener contacto con mucha gente, ¿no? Quizás fue el público más masivo que tuvo los Sarman en ese momento, ¿no? Y al año siguiente, este, habíamos hecho la promesa de volver, y fuimos a hacer dos fechas, fuimos hacia Iquique y Arica, y en Iquique, este, nos encontramos con una banda que se llamó Malcarma, que tocaba también, este, Telonera, y Malcarma, este, ellos son de Tocopía, Tocopía es un lugar, este, lejano, donde no hay mucho movimiento, porque es, este, un poco aislado, digamos, ¿no? De ahí es Alexis Sánchez, por ejemplo, el futbolista, ¿no? O sea, de esos sitios que es increíble que salga una banda pan, cosas así, ¿no? Sí, sí, y entre, entre, entre el, de partir con la gente, él me dice... Ah, el niño, el niño Garabía. Sí, 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 de ahí, claro. Y entonces, este, me dice, pues, ellos me dicen, lamentablemente, por, a mi ciudad no, no va nadie, ¿no? Porque somos, no tenemos mucho que ofrecer, una cosa así. Yo le digo, ahí le dije, ¿no? En algún momento, vamos a irle. Este, sí, bueno, pero a él como que después, cuando ya volvemos a Lima, hablábamos, no, igual, seguro que estás, gente, bueno, por ahí, como estás con la cerveza, si ya dijiste algo. No, yo, generalmente, casi todo lo que yo digo, lo prometo, lo cumplo, le digo. Y al año siguiente, fuimos a hacer cuatro fechas. Hicimos, este, Arica, Iquique, Antofagasta y Tocopilla. Y la locura fue mayor porque llevamos cuatro bandas, ¿no? Llevamos cuatro bandas extranjeras. O sea, por Perú, ellos los arman, por Bolivia, narcotizados, por Costa Rica, que es una banda del Caribe, viniendo a tocar en Sudamérica, Darloques, y Antibanda Uruguay, ¿no? Entonces eran dieciocho enfermos viajando, este, cuatro días seguidos para tocar, ¿no? Y llegamos a Tocopilla, tocamos en la casa, en la casa, en la casa circo, se llamaba ahí en Tocopilla. Y los chicos estaban emocionados, ¿no? Agradecidos por haberle llevado, este, para mí, a pesar de no tener nada y ningún ingreso ahí, porque eso es lo que habíamos quedado, era simplemente ir, visitarlos, tocar y llegar ahí. Este, fue una locura, ¿no? O sea, estar ahí. Y era prometer, este, cumplir alguna promesa que le había hecho, que le había hecho, ¿no? Y así me han pasado cosas, por ejemplo, también cuando, cuando tocamos, este, hicimos una gira con Anarcotizados a Argentina, y, bueno, uno, el baterista de Anarcotizados, la banda de Bolivia, es, este, trabaja en cine, ¿no? Y él siempre anda registrando, filmando todas esas cosas, ¿no? Ya para hacer un reportaje que ha colgado como tres documentales de las giras que ha hecho, ¿no? Con nosotros. Y entonces, en la última parte, me dice, como que me pregunta, ¿qué sigue? Este, bueno, mira, yo estoy trabajando, era, ese era como que en marzo, le digo, estoy trabajando porque este año quiero armarlo, este, armar nuevamente la tercera visita al norte de Chile, ¿no? Este, para septiembre. Entonces, y ahí él me dice, este, ¿podemos ir? Claro, le digo, vayan. Y él termina ese video con esa frase, y con esa frase comienza el siguiente video, ¿no? Que era como que la promesa también, este, cumplida, y Anarconseado estuvo en la gira de los cuatro conciertos que hicimos en Chile, ¿no? Y a mí me parece admirable porque una banda boliviana así independiente tuvo cuatro fechas en Argentina, en marzo, y en septiembre tenía cuatro fechas en Chile, o sea, hizo ocho fechas internacionales en un año, ¿no? Y una banda independiente, pues, este, no es algo de Bolivia, no es algo que se pueda hacer con facilidad, ¿no? Claro, claro. Se hizo con esfuerzo, pero creo que hicimos todos, ¿no? Todos contribuimos ahí. Entonces, hay cosas, esas cosas, por ejemplo, recordarlas me trae mucha satisfacción, ¿no? Porque yo creo que la marca, la marca que estamos llevando nosotros con Jorge hacia otros lugares, este, ha ido cada vez con más fuerza, ¿no? Entonces, por eso que también ya ha sido posible sacar compilados de otros países enteros, ¿no? Por ejemplo, de Colón, con bandas colombianas, con bandas solo bolivianas. De Chile ya hemos sacado el quinto compilado de Chile, ¿no? O sea, que es una locura. Es lo que Chile, de verdad, tiene mucha cercanía con nosotros. Ahí te voy a ir a saquear, me he quedado trazado con algunos. Sí, sí, sí. Ahí tengo tu paquete. Oye, y bueno, a ver, vamos a... En cuanto al programa de radio, ¿cuáles son los planes para adelante? ¿Seguir igual con el mismo formato? Bueno, en realidad, este, lo que buscamos ampliar también es un poco ser el lugar con las radios a las que podemos llegar, ¿no? Nos gustaría tener, este, un eco en otras radios como en México, por ejemplo, ¿no? Buscar una radio en México. Hemos buscado algún tiempo, pero lo que pasa es que todavía no hemos encontrado una que buscamos, o sea, como si fuéramos nosotros, radios que sean constantes, ¿no? Con las que podamos salir. Entonces queremos eso, hay radios, nos gustaría también Colombia, ¿no? Este, esos países por ahí. En cuanto a contenido, pues, este, nosotros, como una de las banderas de mixtura es la constancia, ¿no? No, no, no paramos, en realidad. Cada semana estamos produciendo, produciendo material, grabando, grabando. No dejamos de lado. Por más que ahora estamos ocupados con la cosa de los conciertos, el programa sigue, ¿no? El programa se mantiene y va a salir. Hay otras cosas que quizás vamos a ver, bueno, este, a hacer alguna publicación más, ¿no? Porque hemos sacado también un par de fanzines, este, yo tengo la idea de cosas de escribir, también algunas de estas historias de mixtura, también, ¿no? Jorge también anda viendo cosas también audiovisuales, ¿no? Bueno, sería bueno juntar todas esas anécdotas, ¿no? De repente más adelante algún, no fanzine, de repente algún librito, ¿no? No, no, sí, sí, bueno, en mi cabeza este libro incluso está, ya está a medio comenzar. Lo que pasa es que a mí la pandemia me golpeó, me golpeó un poco mal, ¿no? En realidad, porque me cortó la inspiración. O sea, fui escribiendo, 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 y ahí en pandemia se me cortó todo, ¿no? Por, no sé, mi cabeza como que fue por otro lado. Pero están las cosas, las incidencias están escritas, ya hay varias páginas que tengo escritas, ¿no? Entonces, una vez que recupere la calma interior, voy a seguir plasmando, porque escribir me gusta, ¿no? O sea, siempre me ha gustado. Ese es uno de los planes de mixtura también, ¿no? Y seguir, continuar, porque yo creo que una vez que agarraste ya la viada en este largo de años, tienes que ir viendo más cosas, ¿no? Porque la gente te va a pedir más, ¿no? Este, y bueno, vamos a ir a ver hasta dónde podemos llegar, ¿no? El día. Claro, oye, y bueno, este... Claro, en conciertos, igual, la constancia viene, y ya nos acostumbramos a que cada año de celebración viene con su concierto. Sí, sí, sí. Y por suerte, como te decía antes, este... Cada año viene una banda extranjera, ¿no? Hay, las bandas piden... Este año iba a haber dos, en realidad, pero una por motivos de trabajo ya no pudo, no pudo, no le alcanzó como para venir, ¿no? Este, pero con Niño Calavera ya estaba hecho con anticipación. Ah, espere, 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 ya. Ya, ya que vamos a comenzar a hablar de los conciertos de mañana y pasado. Cuéntame primero, ¿cómo es el cuerpo? ¿Está todo listo? ¿Qué falta? ¿Cuándo llega Niño Calavera? Estoy mejor cansado, ya. Y estresado. La realidad que pasa que nos hemos volvido un foco bastante para conseguir notas, para ver espacios, ¿no? Para difundir, ¿no? Porque también hay varios conciertos este fin de semana. Niño Calavera ya debe estar en camino a llegar al primer lugar donde se van a quedar hoy día. Llegaron dos integrantes de ellos, el cantante y el baterista. Llegaron a las siete y media. Y los otros dos llegan mañana en la mañana, ¿no? Entonces, este... Nosotros también tenemos un par de entrevistas con ellos en otros medios para que van a salir posterior a la gira. Mañana tenemos eso, dos cosas antes de irnos al concierto, ¿no? Va bien, en realidad, ¿no? Normalmente, hacer conciertos, hacer un evento es estresante, ¿no? Quienes disfrutan es la gente, quizás, ¿no? Pero los organizadores son los más, los más, este... Digamos, este... Que pagan el pato de todo, ¿no? Porque tienes que estar ahí, viendo las bandas, los tiempos, que te preguntan una cosa, otra cosa. Al final ni ves, al final... Claro, porque, o sea, por suerte, claro, son conciertos gratuitos, digamos, ¿no? Porque uno tiene que estar en la puerta chequeando las entradas... Claro. Es lo que tiene que decir, pero tampoco es que, ya, hagamos la lista, ¿no? De ocho, ocho y media toca tal y ya cada uno ve. No, tiene que estar ahí chequeando tiempo, que todo esté bien, que no se jode el micrófono, que no, este... Claro, cumplir los tiempos... Nosotros solemos comenzar a la hora que anunciamos, o sea, a la banda le decimos, tocan a tal hora y a tal hora tienes que tocar. O sea, porque si no tocas, tu tiempo comienza a correr. Nosotros tratamos de respetar siempre los horarios que le damos a las bandas, ¿no? Este, y otra cosa también que respetamos mucho desde que comenzamos es a no poner horarios. No ponemos ningún horario, no publicamos horarios porque queremos, este... Educar un poco a la gente para que vea a todas las bandas. Todas las bandas. A todas las bandas. Claro, que ponen seis bandas, sí, que claro, a las once toca Pancho Pérez, claro, y la gente va a las once, ¿no? Y las previas... No, y están afuera tomando, ¿no? Y entran para la banda. Entonces, como que eso nunca me gustó. Hay que apoyar a todas. Cierto, cierto, cierto. Oye, y ya, bueno, son dos fechas. A ver, vamos a... La ayuda a memoria. Mañana, primera fecha, conciertazo con, bueno, Niño Calavera, que ya me dice que están llegando. Con Gato. Bueno, cuéntame, cuéntale un poco a la gente de cada banda. Ya, mira, este... Niño Calavera es una banda que se formó en el 97, en Arica. Es una de las bandas más antiguas de Arica. Ellos, este, el año pasado lanzaron su cuarto disco ya de estudio, este, que ha salido, el cuarto ha salido en edición digital, por ahora. Todavía no sale el físico. Los tres anteriores sí están en físico. Este, es una banda muy buena. Con ellos también hicimos, este, una gira por Argentina. Hicimos cinco fechas, el 2018. Y ellos volvieron el año pasado para ir a Argentina, ¿no? Ese contacto ya permaneció cuando fuimos con nosotros y volvieron el año pasado a tocar con bandas, este, muy buenas, ¿no? Como Sal de Moño, este, en el, en el Salón Pueyrrion, que es un local muy, muy bueno, ¿no? Que, del, del Watra, que es el vocalista del Sepulcro Pan. Este, después toca Gato Garaje, que han presentado un muy buen disco el año pasado, ¿no? Al final del año pasado. Es una banda muy interesante que tiene bandas, este, integrantes ya de, de, de varias bandas, ¿no? Claro, es una nueva banda, pero con gente ya recorrida. Sí, hasta hecha, ¿no? Con un buen sonido, todo. Sí, con un buen sonido. Este, bueno, después también están los Arman, que están celebrando 25 años, ¿no? Una banda también, este, que también hizo mucho, mucho trajinar, ¿no? Tanto en Lima, como en varias provincias donde han tocado, ¿no? Y para mañana ellos están haciendo un show especial, digamos, porque van a tener varios invitados en su set. Claro, eso sí es lo que nos encontramos. Integrantes, sí, hay integrantes que se van a sumar a su, a su set. Hay amigos también que quieren tocar algunas canciones, entonces van, van a hacer eso. Este, todos los sets de mañana son, son un poco más largos, digamos, porque tienen más tiempo. Al ser cuatro bandas tienen un poco más tiempo para que sean cosas. Sí, y también, y está también, este, Narcótico, ¿no? Una banda también que, que tiene ya varios años en realidad, pero no han podido, este, eh, todavía grabar, ¿no? Han grabado por ahora, solo tienen un tema grabado, ¿no? En el estudio, los demás han sido grabados artesanalmente, ¿no? Este, una banda que tiene, está en una búsqueda de sonido, pero a mí me suena un sonido, este, atractivo, digamos, en más pan, ¿no? Porque cuentan mucho las aventuras de las calles, lo que ellos pasan, ¿no? Este, es una banda muy buena. El año pasado también nos acompañó, y me gustó la propuesta, porque yo ya los conocía. Entonces, esa es la cuarta banda que va a estar con nosotros. Claro, del centro de Lima es esta banda, si no me equivoco, ¿no? Sí, 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 claro, sí, sí. Claro, y bueno, y este concierto va a ser en Pocofloro, ¿no? En Pocofloro, que está ahí, este, Gafón Sudarte, al final, este, a pocos metros de Plaza Bolognesi, ¿no? El ingreso es libre desde las 10 de la noche, estamos comenzando a las 10 y media, la primera banda, ¿no? Este, como le decía, va a haber un tiempo prudencial para cada banda, para que haga un buen despliegue, ¿no? Porque son cuatro bandas, este, bueno, están todas las cosas dadas ahí, como para que la gente local es bueno. El año pasado hicimos también ahí los 14 años, y eran tres bandas, y por suerte llenamos el local también con tres bandas. La gente siempre nos ha apoyado felizmente. Se presta Pocofloro, es un huequito bien bacán, bien, bien Ander, ¿no? Sí, 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 claro, claro, este, y al día siguiente ya, pues, este, pasamos hacia el otro extremo, ¿no? Para Sur, con ahí en Lima Noise. A ver, ahí está. Sí, este, bueno, ahí va a estar este Radio Cósmica, que ellos antes, por ejemplo, eran, este, bueno, eran inconscientes colectivos, después fueron Cangrejos, este, creo que también Retrovisor, cambiaron así de nombres, y bueno, ahora son Radio Cósmica, pero es la misma formación, ¿no? Bueno, hay más gente, pero cambian, cambian de ritmo, cambian de estilo, ¿o qué? Sí, no, 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 creo que el nombre, lo que pasa es que no sé, no sé qué pasa con el nombre, pero siempre cambian. Pero bueno, ya tienen un disco grabado incluso, ya, este, son muy, hacen música buena en realidad, pero es distinta, ¿no? O sea, tienen otro tipo de canciones, este, sería bueno que les peguen una chequeada, porque su propuesta es interesante, ¿no? También está, este, La Bestia, ¿no? Que es una banda, bueno, de mujeres, bueno, un baterista hombre. Ellos ya grabaron el año pasado un EP en directo, este, muy fuerte, ¿no? Bravo, buena banda, buena banda. Le falta, le falta, le falta sacar, este, su, una crítica constructiva, sacar su disco ya, ¿no? Tienen que sacar ese disco, porque ese disco debe quedar. Claro, sacaron la maqueta, pero claro, falta la pulida. Claro, si se hicieron una maqueta, el sonido de un disco debe ser mortal, ¿no? O sea, porque así le dan con todo, o sea, le dan con todo. El año pasado también tocaron ellas con nosotros. También está Perículo Spalte and Lockers, que Perículo es integrante también de Vaselina, ¿no? Su propuesta ya como solista, digamos. Este, están Los Protones, una banda consolidada, ¿no? Entonces, este, que, que Los Protones es, es la cuña de nuestra, de nuestro inicio del programa, ¿no? Desde, desde la fundación, desde, incluso desde Huaycán, ¿no? Ah, mira. Usamos su canción como cuña. Ya. Y es una banda que tiene un, este, no sé cuántos discos, un montón de discos, un sonidazo. Han viajado por varios, varios, este, varios países, ¿no? Es un rico tenerlos con nosotros, en realidad, ¿no? O sea, que nos acompañen, es buenísimo. Este, bueno, y repiten, pues, Los Armas, Niño Calavera, y también está Vaselina, ¿no? Que es una banda que, que también nos acompañó, me parece que en los 11 años o en los 9 años, ¿no? También nos acompañó. Van a estar ahí con nosotros. Y el show de Vaselina va a tener como que, dentro, dentro de todo el show va a haber una, una pasarela, de chica spin-out, este, o esa banda rotabilia, así, bailando, así, este, va a ser como que muy, muy, este, muy visual, ¿no? Para, para, para ver, para complementar la música, van a hacer una, una interesante pasarela, con una feria ahí, ¿no? Entonces, este, tiene sorpresitas el, el concierto de Isabel. Este va a ser en Dima Noy's Underground, ¿no? Sí, sí, en Dima Noy's, sí. Claro, acá, bueno, cerca a mi jato, acá en, al, al final de la Avenida Primavera, cruzando el puente. Claro. Este, no, el hueco es bacán. O sea, mira, a mí, a mí, a mí me gusta mucho la, 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 la estética del sitio, se presta también, se presta para conciertos. Claro, más son de música extrema, pero. Claro, ahora le hemos variado, ¿no? Y, 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 como te decía, ese, ese, ese toque de, de pin-out, de pasarela, creo que va a ser algo interesante para, para la gente también, ¿no? Para, para compartir, porque es mezclar, este, cosas, ¿no? Que van, la música, la pasarela, el arte, todo, todo mezclarlo dentro de, de, de un concierto, ¿no? Entonces, un concierto temático, digamos, algo así. Claro. Es una sorpresa que estamos dando para la gente, ¿no? Oye, lo que me parece, bueno, genial, y por otro lado, ¿qué locos ustedes? Este, dos conciertos, o sea, con banda afuera, es gratis. Sí. Este, pero, por ejemplo, las últimas, dos veces hemos hecho tres, incluso. Me acuerdo de cuando vino a Narcotizado de Bolivia, vino con Diversión Perdida. Ah, claro, hiciste tres fechas. Hicimos, claro, hicimos Hesley, Ebanuanco, hicimos, este, viernes, el sábado, Centro de Lima, y el domingo, Puente Piedra, ¿no? Que era otro espacio distinto, porque era, era más para familias, niños, era lo caso también, pero es, el viaje del sábado era enorme, ¿no? Sí, eso, porque era, es un poco costumbre que ya tienes, ¿no? Era un centro cultural, ¿no? Un centro, una biblioteca, donde tienen espacios, tienen condiciones, y el público es totalmente distinto, ¿no? Incluso hacíamos una conversa con, con, con niños que nos preguntaban muchas cosas, ahí transmitíamos también eso. Era como que, la idea que hemos tenido siempre con Mixtura, con Jorge, ha sido eso, ¿no? Este, que no solo se quede en música, ¿no? Que podamos compartir con otra, con otra gente, ¿no? Entonces, por eso que era cambiar de público, cambiar de escena, ya no hacerlo en un bar, sino en un centro cultural, ¿no? Este, esas cosas, hicimos ahí dos veces, ¿no? Ah, mira, mira, entonces, ahí, Oscar Pajares dice, ahí estuvimos con los caliches. Claro, 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 o sea, decimos, este, los caliches nos acompañaron las tres fechas, ¿no? Viernes, sábado y domingo. Pero era el viajezazo porque yo terminé muerto, porque era viernes, sábado y domingo, era así, ¿no? Pero uno termina feliz también por todas esas cosas, ¿no? Y la propuesta de Oscar también, con meterle viento y todo, era lo caso, ¿no? Claro, yo fui a la primera fecha, me acuerdo, que fue en el centro, ¿no me acuerdo el nombre del sitio? Sí, 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 claro. Eso fue una juergaza, yo decía, oye, ahí, ¿cómo va a tocar sábado y domingo, paso? Ahí estaba destruido el día siguiente. Sí, pero había que hacerlo y había que salir más temprano porque Puente Piedra, este, había que salir al mediodía para allá, para llegar, había una movilidad que nos recogía, este, era así. Esta vez ya, en realidad, este, era muy estresante para mí, yo ya no podía, por eso que ya he reducido a dos fechas nada más. Ya está viejo, ya está viejo. Sí, obviamente, obviamente, pero quizás es el momento donde tomemos, ¿no? No, es que por ahí manda a Tiago que todavía sigue celebrando el campeonato de la U, pues. Ah, claro, eternamente, eternamente. La idea también es, como te decías, entrar a otros espacios, ¿no? O sea, no solo quedarnos en bares, ¿no? Hay que ir un poco más allá, me gustaría también hacer un parque, quizás, ¿no? Un parque con otro tipo de público. Este, vamos a ver, lo que pasa es que para hacer un evento al aire libre es distinto, ¿no? Hay que pedir mucho permiso, ¿no? Sí. Pero vamos a ir, en ese momento se puede, se puede aplicar, ¿no? Quizás con otra gente también que se pueda aliar junto con nosotros, ¿no? Sí, pues, claro, a mayor magnitud, más gente, ¿no? Sí, pues, a mayor magnitud, más gente. Pero ahí vienen, pues, las conversadas, ¿no? Y se puede conversar, pues, hermano, si hay la idea de disponer, espectacular. Claro, y como te decía, pues, este, allá nos preguntaban, los niños hacían las preguntas, ¿no? O sea, y era interesante ver, pues, las experiencias que tenía una banda extranjera, viniendo, compartiendo, una banda de provincia, como los caliches ahí en Puente Piedra, este, hablando de los instrumentos que tocaban, que quizás ellos no habían visto algunos. Este, me quedó muy grata, y cuando comencé el concierto, quienes bailaban adelante eran los niños, ¿no? Los niños saltaban, bailaban, ¿no? O sea, no era poco para ellos, pero era bailar, saltar y ir a... Hacia eso, claro, claro. Bueno, oye, algo estamos haciendo para que esto pase, ¿no? Ahí está, Marco Antón, ¿qué dice? A ver. Ah, bueno, sí, claro, este, Marco Antón de Escribí dice, bacán, claro, este, el sábado, hay conciertos por todo lado, eso sí es cierto, porque más, más nada para difundir, pero bueno, distinta música, claro, hay desde EBM, música electrónica, rock, pero, pero nada, o sea, para mí, al menos, lo de ustedes es digno de celebrar, y al menos por mi lado, yo tiro para allá, ¿no? Este, pero sí, es cierto, se han juntado, yo no sé por qué, a todo el mundo se le ha ocurrido el 24 de febrero, no sé si alguna fecha especial, está que hay concierto por todo lado, pero bueno, para la gente que está en el centro, pues, cabe un rato por todo lado, pues, entonces, ¿no? Ya... Sí, claro, se da su vuelta por ahí, ¿no? Claro. No es libre, en realidad, porque creo que los otros eventos, sí, es con entrada, ¿no? Este, nosotros es libre, claro. Así que ya, pues, como es Gratenga, a la gente le gusta siempre no pagar, vayan para Lima, nois. Oye, bueno, este, oye, pero, y ya, en estos 15 años, ¿cuáles han sido tus mayores satisfacciones con Mistura? Bueno, yo considero que conocer gente, ¿no? O sea, conocer mucha gente, en realidad, ¿no? Este, por ejemplo, a ti, a gente que trabaja en medios, a bandas, muchas de ellas que son, este, no solo conocidas, sino se han vuelto amigas, ¿no? Este, y también a raíz de los viajes que he hecho, hay bandas, este, afuera, en el extranjero que, que en realidad cada vez que he ido me han tratado, creo que hasta, hasta mejor que acá, en realidad. O sea, son muy, muy agradecidos, este, compartir, no sé, una comida, una cerveza, una conversa, ¿no? Este, grandes amigos, en realidad, ¿no? O sea, te puedo hablar, por ejemplo, de, digamos, Diego Sánchez, ¿no? El que, el que dibuja todo nuestro arte, que es el encargado de todo nuestro arte, este, Diego Sánchez Chuz, este, que nos conoce de años, y siempre que vamos, este, nos abre las puertas de su casa, nos quedamos para allá, ahí les he llevado a los niños calaveras, les he llevado a los narcotizados, a los antibandas, este, un gran amigo, en realidad, en parte de, lo que nosotros decimos es que es la gran familia de Mistura, ¿no? Hay mucha gente que se ha ido sumando, que, que está todo el tiempo ahí, este, es parte de nuestra familia, ¿no? Así pasa la gente en Colombia, con, con Camilo, con Lina, con Lina. Espectacular, ¿sabes? En general, este, todo, todo, muy buena onda, hay gente en España, ¿no? Los tienes que traer de nuevo, ¿ah? Los tienes que traer de nuevo, ¿ah? Sí, 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 estamos, estamos viendo eso en realidad, porque ellos quieren volver, y vamos a ver qué, qué fecha se adecúa, como para hacer también, eh, tenemos que hacer igual dos, dos fechas o tres, porque para que una banda se mueva y toque así, en esas condiciones, tiene que tener un par de fechas como para que justifique su viaje, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces, yo creo que este año va a tener uno o dos conciertos más, ¿no? O sea, no, no va a ser, no va a ser el último este año. Y así también hay gente en España, ¿no? Como los restos del naufragio, bandas amigas que me han mostrado esa amistad, este, no solo con música, sino de otra manera, al estar ahí siempre, al conversar, ¿no? Hace poco vino un amigo antiguo, antiguo, en realidad, de un poco, un poco mayor que yo, se llama Pablo, él vive en Portugal, es un argentino que tiene una banda que se llama Payasos Dopados, este, hace varios años se fue para, para trabajar allá, ¿no? Con su esposa, con Susana, y lo radicaron allá. Pero era como uno con los que yo me escribía, así, por, por carta, ¿no? Es que nos mandábamos cosas, que intercambiábamos cosas, este, y él vino a hacer, viajaba hacia su país hace dos sábados, y vino a hacer tránsito casi todo el día, entonces, este, se dio la oportunidad de que salga y nos conocimos, y nos vamos a comer, nos iba a comer, a pasear, nos vamos a ir a la playa, y, y hablar, pues, de, de la vida, ¿no? O sea, que sientes con, con, que te conoces mucho con, con una persona, que te complementas porque tiene los mismos ideales que tú, ¿no? Este, bueno, y seguro, si ahí me está viendo Pablo, un abrazo, fue un gusto conocerte a ti, a tu esposa, a Susana, ¿no? Este, y así hay mucha gente afuera, hasta, yo creo que lo más valor es eso, ¿no? La, la amistad de las personas, y de, de los que hemos aprendido mucho, ¿no? Hemos aprendido trabajo de prensa de, eh, yendo, por ejemplo, al Cosquín Rojo en Argentina, estuvimos diez veces acreditados allá, aprendí mucho de gente como Marcelo Sencha, como, este, periodistas de, 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 de La Negra, de, de Radio Escobar, de Marco Juárez, este, Play FM, ¿no? Lo mismo también en Colombia, ¿no? Con, con la gente del Altavoz, este, eh, aprendimos bastante, en realidad, ¿no? Y, y hay muchas cosas las estamos aplicando en, 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 este, trajinar que es mixtura, ¿no? Eh, por eso que, creo que seguimos adelante, porque todavía nos mantiene ese, esa llama está muy activa, ¿no? Eh, con Jorge nunca hemos dicho, oye, hasta acá nomás, ya estoy cansado, ¿no? No, no, para nada, ¿no? O sea, cada vez que nos hemos juntado, incluso Jorge trabaja de noche, entonces nos vemos no tan seguido, ¿no? Pero, cuando nos hemos visto, siempre la idea es, este, ¿qué le aplicamos más al programa? ¿Cómo, cómo, cómo, cómo podemos crecer, ¿no? Este, siempre hay una buena predispensión para seguir adelante, ¿no? Este, eso es lo que me motiva seguir adelante. Hay mixtura para rato. Sí, no hay cansancio para nada, en ese sentido no hay para nada cansancio. Bueno, vos, oye, oye, no, genial, ¿ah, pucha? Que es toda una, no sé, todo un ejemplo de, de vida musical para la gente que, por ejemplo, tiene la cabeza hacer un, para un proyecto, ¿no? Este, déjense una web, ahí te vamos a poner, acá tengo la dirección de, ahí, si los quieren escuchar, la gente que nunca los ha escuchado, www.programamixtura.com, ahí están los 744 programas, emitidos desde el 2009, así que, nada, y para que vean un poco la estructura, cómo se hace un programa de, de este tipo por acá, y que sirva para motivar, como te digo, a mí, esta cosa, lo que hacemos ahorita, a mí me, me da satisfacción cuando alguien me dice, oye, no, no por, no lo bacán de electricistas, sino, oye, me dan ganas de hacer algo igual, o quiero hacer una página, ¿no? Quiero, o el mismo Facebook, ¿no? O sea, pero, motivar a la gente, a, a, a ayudar a difundir su escena, o, o las escenas de afuera, no sé, pero, a, a mover, toda esta música que tanto nos apasione, que no hay dónde, no hay dónde escucharla. Claro, y, y, y no es fácil, por ejemplo, o sea, Jorge, lo que tú haces no es fácil, ¿no? Este, la gente puede ver a una pantallita, ah, que es sencillo, no sé si es fácil, no es así, ¿no? O sea, no funciona así. Este, te toma hacer una producción, pensar, encontrar entrevistas, ¿no? Este, que se difunda, ¿no? Este, hacerlo amén, una conversa, ¿no? Esa es como lo que se trata, ¿no? Por eso yo creo que, si yo le puedo dar un consejo a, a la gente, y no solo a las bandas, sino a, a, a algún, a alguien que le guste escribir, a alguien que le guste dibujar, a alguien que le guste pintar, o a alguien que le guste tocar algún instrumento, es que sea constante, ¿no? Si, si algo le gusta, encare, ¿no? Encare, asuma eso, este, hazlo realidad, ¿no? Y lucha por eso, porque no es fácil, o nada es fácil, ¿no? Este, siempre te va a costar aprender un poco más, y ser curioso, ¿no? Para, para averiguar, para, para mostrarte, para, si tienes una banda, este, saca una canción, grábala, ¿no? O sea, sé que cuesta, pero grábala, así, haz, 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 haz que tu proyecto sea realidad, ¿no? Este, nadie va a querer más a lo tuyo, que, que tú mismo, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Sí, pues, y en este caso, en el caso de nosotros, por ejemplo, a veces hay que sacrificar horas, ¿no? Ya, bueno, ya somos, ya somos tíos, que tenemos familia. Sí, es claro, la familia. Yo, si tengo mis broncas, sacan la jato, pero, o sea, este es mi pasión, ¿no? Pero, entonces, ya cuando, por ejemplo, estamos conversando, pues a mí es, es la felicidad total, ¿no? Entonces, este, nada, oye César, ya no te quito más tiempo, porque supongo que ya te doy la cara y se me había cansado y supongo que tienes que atender a los invitados. Sí, no te juergué, todavía no te juergué, todavía no te juergué, todavía no te juergué, todavía no te juergué. No, no, todavía no te juergué. Oye, nada, o sea, por mi parte, mis sinceras felicitaciones por estos 15 años, este, ya lo celebraremos, pues, ¿no? Como debe ser y nada, éxitos en los conciertos de mañana y pasado, este, y a seguir difundiendo, difundiendo muy a la manera de mixtura todo lo que es el rock, bueno, ya no peruano, sino latinoamericano, ¿no? Y de repente más adelante ir un poquito más adelante. Ahí está, la pregunta para cerrar, ¿la idea es solamente promover el rock en nuestro idioma o piensan ir más allá? Hemos puesto también música en inglés, pero, este, bueno, tratamos de ver también que sean bandas, este, independientes, ¿no? Este, sí hemos puesto varias veces, ¿no? Incluso en algún compilado hay una banda de Polonia, me parece que hay un compilado, ¿no? También, que nos escribieron y ya nos mandaron la canción y está, o sea, no, 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 no nos parece para nada. Lo que también nosotros siempre hemos creído es que la música no tiene fronteras, ¿no? Y este trabajo que hemos hecho lo ha demostrado, ¿no? Es salir, no solo hacer un concierto acá, ¿no? Ir a hacer un concierto a Chile, organizar una gira con una banda y tú organizarla como te dice, que tú no tienes un techo, ¿no? O sea, eso lo hemos hecho a Argentina, lo hemos hecho en Bolivia, ¿no? Eso es lo, no solo esperar que otro lo haga por ti, ¿no? Anda tú bien cara, busca los contactos y ya, métete ahí y lo vas a hacer, ¿no? De parte de mí, Jorge, siempre queremos agradecerte a ti por tu espacio, a la gente, bueno, que se conecte a la radio, ahí ya te haces el link, www.programamistura.com, a las bandas que nos escuchan, que quieran mandar su material para pasarnos en el programa, escribanos a Facebook como Programa de Mistura Oficial, nos manden un par de canciones, una breve reseña para saber quiénes son y para anunciar eso, este, bueno, el espacio está abierto, ¿no? Para la gente que quiera enviar su material, que quiera apoyar también siempre, porque no solo es hacer una cosa, de repente yo no puedo hacer un programa de radio, pero puedo apoyar al otro, ¿no? Puedo difundir, puedo compartir el espacio de otra persona, ¿no? Esa es una forma también de apoyar, de ayudar. Claro, claro. Oye, nada, entonces, pues, nuevamente, mis felicitaciones por el quinceañero, si vos mañana te veré vestido, entonces. Yo te voy a pasar el terno, el terno. Y nada, pues, no, espero que el concierto de mañana y pasado sean así de puta madre, que sea un éxito, que la gente vaya, porque sé que hay bastantes seguidores de Mixtura, que les gusta la propuesta. Nada, pues, entonces, este, es una cita, este, imperdible mañana y el sábado, pues. Y así que, toda la suerte del mundo, César, y nos estamos viendo, y ya sabes, con su terror tienes una ventana, no solamente para Mixtura, sino para las bandas amigas, todos los que pasan la voz, aquí estamos a la orden, como dirían, en Colombia o en Venezuela. Gracias, Jorge, los esperamos, te esperamos a ti y a toda la gente que quiera ir, las puertas abiertas mañana, dos fechas ahí, imperdibles. Dos fechas, dos. Sale. Un abrazo, entonces, nos estamos viendo. Cuídense. Chau, chau, nos vemos el próximo jueves. Chau. Chau.